¡Hola! Ya sabemos más que de sobra que ha habido muchos grandes inventores en la historia pero quiero lanzaros una pregunta. ¿A cuántas inventoras conocéis? Algunos de los inventos más importantes e incluso esenciales a día de hoy fueron inventados por mujeres y estoy segura de que en cuanto los nombre veréis que no podríais vivir sin estos inventos. En este vídeo voy a hablar de muchísimas inventoras junto a sus obras y seguramente os acabe sorprendiendo más de una. Pero como siempre comenzamos desde cero. Antes de nada, quiero decir que yo no tenía pensado hacer este vídeo para nada. Tenía ya pensado acabar con los de mujeres en la historia hasta que me vino un chico a la cuenta de Facebook del canal diciendo que no estaba de acuerdo con mis vídeos, que si era una femina ciembrista, etc. Y entre todos los mensajes que me dejó, me fijé sobre todo en uno, que es el siguiente que os voy a dejar en pantalla para que lo leáis. La historia es escrita por los hombres porque ellos han hecho mejores aportaciones. El hombre hizo la escritura. Los mejores químicos y físicos como Newton y Einstein fueron hombres y sin estudiar. El que inventó el cine, la fotografía, las redes sociales, programación, fueron hombres. El mensaje, como ya digo, es más largo, pero he querido destacar esta parte por un motivo. Realmente pensamos que todo ha sido inventado por hombres, más que nada porque no hemos conocido a ninguna mujer que haya hecho algo, aunque ellas estén ahí. A día de hoy tenemos en mente que todos sus inventos han sido cosas de hombres, que todo lo relevante que tenemos a día de hoy es fruto de los hombres. A mí, en la escuela, me hablaron de Einstein, pero nunca me hablaron de Mileva Marie, quien fue su primera mujer. Y a día de hoy, es decir, a mí ya me lo podían haber dado en la escuela, se sabe que ella le ayudó en mayor o menor medida, llegando a hablar de una posible coautoría en su famosa teoría de la relatividad, entre otras. También en la escuela me hablaron de los hermanos Lumière, creadores del cinematógrafo. También me hablaron de Melies, quien hizo el famoso Viaje a la Luna, y fue un gran cineasta y tal y cual. Pero nunca me hablaron de Alice Guy, quien fue la persona que inventó la narrativa audiovisual, es decir, la persona que inventó el cine tal y como lo conocemos ahora, entre otras muchas cosas porque esta mujer hizo demasiadas cosas en su vida. Ya no es el hecho de que hayamos crecido pensando que todo lo han hecho hombres, que todo lo grandioso ha sido creado por hombres, sino que realmente nunca nos han hablado de mujeres. Y el problema reside ahí. No es que los hombres hayan hecho muchas cosas, es que no nos están hablando de las mujeres que también han hecho otras tantas cosas. Y por eso creemos que el cine lo inventó un hombre. Y por eso también crecimos con la idea de que Einstein trabajó solo cuando se sabe que no fue así. Y eso es lo que debe cambiar. Así que voy a dar paso ya a todas las mujeres inventoras. Ángela Ruiz Robles. Esta ni os suena ni nada, ¿vale? Española, de pueblo a pueblo. Ella era maestra y pedagoga. Inventó la enciclopedia mecánica, en la cual se basaron para hacer el ebook, es decir, fue la precursora del ebook que a día de hoy estamos utilizando tanto. E incluso se la considera precursora de las tablets. Esta enciclopedia, ella, en su carácter de maestra, la inventó para que los niños no tuviesen que cargar con tantos libros para ir a la escuela. Peula Louise Henry. Era conocida como Lady Edison, aunque no tenía nada que ver con Edison, solo que la comparaban con él porque él fue un gran inventor y ella fue una gran inventora. Obtuvo 110 invenciones y 49 patentes. De todos sus inventos quiero destacar el protógrafo, el cual es el precursor de las fotocopiadoras y conseguía sacar 4 copias sin necesidad de ir a un copista. Peete Nesmith Graham. Ella creó lo que al principio se llamó Mistake Out, posteriormente Liquid Paper, y a día de hoy conocemos como Tipex. Sí, todos esos errores que hemos tenido en exámenes y que hemos tapado ahí con Tipex, que daba el manchurrón horrible, pero no nos quedaba otro remedio. Lo hemos podido hacer gracias a ella. Stephanie Kowleck. Ella inventó el poliparapenilano-terectaramida. Ni idea, ¿verdad? Pues lo conocemos como Kevlar. Y es el material con el que se fabrican los chalecos antibalas, entre otras muchas cosas. Lilian Muller. Ella se centró en las mujeres, al igual que otras grandes inventoras de la historia. Se centró en cómo las mujeres pueden tener un trabajo más fácil, viendo que solo pueden permanecer en la cocina, que no pueden hacer nada más que ello, y se deben dedicar a los hijos. Pues vamos a arreglar eso. Ella miró todas las cocinas que había y cambió el orden de las cosas, es decir, creó lo que conocemos como cocina moderna. También inventó otras cosas que os resultarán una chorrada, pero olé por ella por pensar en cómo reducir el tiempo de hacer algo. Por ejemplo, el cubo de basura con pedal que tantos tenemos en nuestra casa. Alice Parker. Quienes viváis en zonas muy frías, le debéis agradecer la asistencia y la calefacción a ella. Ella creó la calefacción central, la cual funcionaba a base de gas. Hasta entonces, a nadie se le había ocurrido dejar de utilizar las chimeneas y demás para calentar la casa y utilizar algo que funcionase realmente, que calentase realmente. Marion Donovan, otra de estas mujeres que se dedicaron a querer ayudar a las mujeres en sus labores del hogar, inventó los pañales desechables que utilizamos a día de hoy. Ella quiso venderlo a grandes compañías y a grandes comerciales y le dijeron que no, que eso era una idea absurda, que no solucionaba nada. Así que ella creó su propia empresa para comercializar los pañales desechables y fue un rotundo éxito, sobre todo porque cuando creó la empresa, al poco de crearla, hubo un gran y conocido Baby Boom. Hedy Lamarr, considerada una de las mejores actrices de Hollywood, junto a George Atiel, aunque se considera más invento suyo de ella, vamos, que de él, inventó un sistema de comunicación el cual es la base de el wifi, el bluetooth o los gps. Y todo esto vino a que a ella le aburría ser actriz, porque no le aportaba nada más que ser la chica guapa, una carita bonita en Hollywood, por lo cual se dedicó a estudiar ciencias, aparte de ser actriz, para acabar inventando esto. Ada Lovelace, fue hija de Lord Byron, estudió todo tipo de cosas, aunque ella prefirió centrarse en las ciencias. En aquella época, Charles Babbage, quien se llevaba con ella, quería inventar, bueno, inventar como tal, me inventó, pero nunca se llevó a hacer realmente, la máquina analítica, la cual es un proto-ordenador, que sigue las ideas que posteriormente se utilizó en los ordenadores de los años 50 y de ahí en adelante. Ella tuvo que traducir la memoria de la máquina, del francés al inglés, y no se quedó ahí solo traduciendo, no, añadió notas que eran más grandes que la propia memoria de la página. En esas notas describió un lenguaje de programación, por lo cual el que a día de hoy es considerada como la primera programadora. ¿Os acordáis el mensaje del chico este que decía lo de que el que inventó el cine, la fotografía, las redes sociales y programación fueron hombres? Vaya, pues ya hemos quitado el cine por Alice Guy y ya hemos quitado la programación que fue llevado por Ada. Y lo gracioso es que este chico, cuando le comenté lo de Ada, me dijo que él era programador, él había estudiado programación. Si de aquí me está viendo alguna personita que dé o haya dado programación, que me comente si le hablaron de Ada Lovelace en su día. Que me comente, por favor, si le hablaron en su clase de Ada o le ignoraron otra vez, como siempre se hace. Por cierto, Ada Lovelace firmó las notas de la memoria, eso que ella había escrito, con sus iniciales, porque pensó que si firmaba como Ada Lovelace, la iban a censurar por ser mujer. María la judía, considerada la primera mujer alquimista, básicamente porque es la primera de la que se tiene constancia, seguramente me esté viendo alguna persona que sea un poquito cocinitas, que le guste meterse a la cocina, hacer pasteles. Y seguramente en la cocina haya utilizado el conocido baño María. Pues el baño María se llama baño María precisamente por María la judía. Anne Connelly diseñó la escalera de incendios, por ella se han salvado muchas vidas, pero no es la única, porque María Bensley inventó la balsa salvavidas. Shirley Ann Jackson se ha llevado ya muchos premios en Estados Unidos, y aquí no tenemos ni bajolería de quién es realmente. Ella dio paso a la evolución del fax, a lo que se conoció posteriormente, o hemos llegado a conocer algunos. Inventó los cables de fibra óptica y toda la tecnología esta que hay detrás del identificador de llamadas o de la llamada en espera. Letitia Ger inventó la jeringuilla hipodérmica, la cual se utilizaba y se sigue utilizando con una sola mano, lo cual fue un gran paso para la enfermería. Y por último la inventora de uno de los juegos a los que seguramente hemos jugado todos. Elizabeth Maggi inventó el juego del propietario, el cual era una crítica al capitalismo y a la sociedad consumista, que decía que contra más tuvieses mejor, y todas esas ideas. Este juego dio paso a lo que hoy conocemos como Monopoly, literalmente es el mismo juego, solo que con distinto nombre. Me gustaría que a partir de este vídeo dejaseis de pensar que realmente todo está hecho por hombres, intentar deconstruirse esa parte que nos dice, anda mira, las mujeres no han hecho nada importante realmente, todo ha sido hecho por hombres. Porque el cambio comienza por nosotros mismos y por dejar de pensar de esa forma. Si queréis saber más, voy a dejar más información de cada una de las mujeres de las que he hablado en la cajita de descripción por si alguien quiere informarse. Y eso ha sido el vídeo de hoy. ¡Gracias!